lucha encarnizada del mercado de pases de racing que está que vuela verdaderamente descomunal lo que está pasando en el mercado de pases de racing hola amigos y amigas debajo de la gente estoy totalmente chiflado bienvenidos a una nueva emisión del mercado de pases en este caso vamos a hablar de los mediocampistas que está por cerrar la academia algunos nombres conocidos otros que absolutamente no tiene nadie y todo aquí en mi canal antes quiero saludar a verena este china a sofia mi amiga que me donó vía mercado pago para que el canal siga creciendo lo puedes hacer en los links de la descripción ahora es momento de empezar a desarrollar toda la info que tenemos verdaderamente a mano papel picado de todo porque en racing en racing están a punto de cerrar al tercer refuerzo lo dicho juan ignacio nardoni sería la tercera incorporación de la academia acaba de hablar el presidente luís spam de unión dijo que lo más factible es que llegue a racing pero que hay que terminar de acordar algunas cuestiones y que la oferta que se filtró es lo que pide unión no justamente lo que pretende pagar racing cuál es la presión que salió a meter el presidente de unión se las explico fácilmente ya tienen arreglado los dos millones y medio de dólares que se van a depositar a la firma dos palos y medio limpios para unión pero pero ese monto lo arreglaron de manera puntual con un valor del dólar que le cerraba racing y le cerraba unión que quiere decir esto ni los 180 190 mangos que vale el dólar oficial ni los 350 acordaron un valor en el medio y todos felices bueno pero todavía no se ponen de acuerdo con los dos millones de dólares limpios que racing les debería pagar a los tatengues si nardoni se queda hasta diciembre del 2025 que quiero decir con esto claro en unión proyectan la inflación demencial que hay en este país y quieren una cifra en pesos más alta del dólar que hoy en su carácter informal está 350 pesos pero que quién podría decir cuánto va a estar en diciembre de 2025 es un tema subsanable es una cuestión en la que claramente se puede llegar a buen puerto y para bien o para mal se va a resolver esta semana pero te quiero seguir hablando del mercado de pases porque es momento de contarte que josé ignacio para josé ignacio es no josé antonio para adela es uno de los volantes que pretende fernando gago y que hasta hace pocas horas estaba muy cerca de racing por la intención del futbolista porque gago quería contar con él y porque river hasta antes de fin de año como los extrañé amigos desde el viernes hasta acá sin verlos era muy factible que se dé saben qué ocurrió esta mañana martín de michelis habló con el medio campista que puede jugar tanto de doble 5 como de volante interno le dijo que lo iba a tener en los planes y que no quería que se fuera a racing de michelis el flamante técnico del millonario entonces terminó siendo fundamental en estas negociaciones que podrían haber llegado a buen puerto vía préstamo con opción de compra pero que hoy noticia salida realmente del horno se cae el pase de josé antonio para adela porque de michelis lo quiere seguir teniendo en river el nombre número 2 que te voy a dar es el de agustín martegani volante interior de san lorenzo que también está en el gps de la academia hace algunas horas nada más argentinos juniors igualó la oferta de la academia es decir 500 mil euros por el perdón 500 mil dólares por la presión por el cargo del préstamo por una totalidad de 18 meses más una opción de compra cercana a los cuatro palos verdes bueno lo cierto es que san lorenzo le contestó a argentinos y vale la misma respuesta para racing que también bueno parece que todos llegaron a un buen puerto también hubo charla de martegani con el gallego insuba el gallego le dijo que lo quiere a martegani que no desea que se vaya del club y entonces san lorenzo vía matías caruso su manager recuerden que anularon las elecciones en el ciclón y que no se sabe cuándo se van a llevar adelante matías caruso sentenció que martegani no se vende al fútbol local y sólo se iría de san lorenzo si llega una oferta del exterior entonces caído josé antonio paradela caído marta agustín martegani el futbolista de san lorenzo y el interno que más chances tiene a esta altura de llegar a racing sacando a nardoni que sería el tercer refuerzo el que más chances tiene hoy por hoy de llegar a la academia saben quién es ya te lo cuento antes suscribite gratis activa la campanita dale que quiero llegar a los primeros 8 mil suscriptores antes de que termine enero nos vamos a trazar un objetivo por mes el de enero es terminarlo con más de 8 mil suscriptores nos faltan pocos pero no tantos más de 1.800 vos suscribite gratis y activa la campanita así me permitís seguir haciendo muchos vídeos de racing y que le quede y que le lleguen cada vez más a las personas de celeste y blanco también le va a este canal que se acaba de sumar una empresa de lujo un emprendimiento verdaderamente hermoso gracias brinato helados por subirte a la vasconeta y ser parte de esta gran familia les dejo aquí el instagram arroba brinato helados es el primer sponsor el primer auspiciante de vasco de la gente también en el link de la descripción te dejo directamente para que aprietes y te vayas al a la cuenta de instagram oficial de brinato helados tienen mira ya te digo sucursales en cañuelas chascomús escobar general rodríguez marco paz navarro lacera padua y san justo encima son hinchas de racing y por supuesto que tienen los helados más ricos del condado dicho todo esto el refuerzo como interno que más cerca está de la academia porque en un rato te voy a hablar de un extremo el interno que más cerca está de racing es joaquín pereira joaquín pereira el hombre del que ya hemos hablado con anterioridad que atlético tucumán lo compró en un millón de dólares y que racing debe poner para quedarse con la porción de la ficha que tiene el decano el 50% dos millones de dólares en tucumán recordemos que jugó 55 partidos que convirtió solamente dos goles pero que tiene características y cualidades que le encantan a fernando gago surgió de rosario central la rompió toda en el atlético tucumán de pusineri en el 2021 y ahora racing está tras sus pasos el jugador me cuentan que está como loco verdaderamente con la chance de pasar al primer grande de la argentina recordemos que tiene cualidades para rematar de media distancia que tiene mucha capacidad para asistir a sus compañeros que además es un volante dinámico de los que pisan el área de los que le gustan a gago pese a que no tiene tanto gol 55 partidos dos goles sabe bastante a poco pero si es importante a la hora de habilitar a sus compañeros y permitirles a ellos que terminen convirtiendo los goles entonces caído para adela caído martegani el que queda con más chances en ese caso como volante interno es joaquín pereira porque ocurre esto porque gago lo quiere en ardoni pero también hace fuerza por pereira porque enzo fernández será vendido del benfica al chelsea en una cifra cercana a los 120 millones de euros qué significa todo esto amigos y amigas que están del otro lado que el benfica con mucha plata en la mano con muchos billetes en sus arcas vendrá con todo por carlitos al caraz o sea que se iría al caraz y por eso llegan dos volantes internos más allá de las lesiones de miranda y de beckio racing ya le avisó al benfica los dirigentes de la academia a sus pares del conjunto luso que para llevarse a carlos al caraz deben poner la módica suma para algunos la grandilocuente cifra para otros estoy hablando de 15 millones de euros si 15 palos euros debe poner el benfica para quedarse con al caraz pero claro si recibe los 120 del chelsea todo será mucho más sencillo porque además en cuanto a posición dentro del campo pese a que tienen otras características y otro nivel hay que decirlo se iría enzo fernández que es un volante interno y llegaría al benfica carlitos al caraz que es otro mediocampista interno bueno con un poco menos de jerarquía que la del reciente campeón del mundo justamente con la selección nacional hablo de enzo fernández les prometí un nombre más y ustedes siempre se merecen un poquito más del otro lado dirán vasquito vas a hablar de un defensor central seguro dale porque si tenemos poquito en esa zona más allá de todo tu aviles el zaguero de la selección chilena que te lo dejo acá mirá para que revises el vídeo vas a hablar de un 9 y si salvo gago que se conforma con renier y con maxi romero todos sabemos que hay que traer un 9 seguro el mago capri ha llamado alguno víctor blanco no no les voy a hablar de un zaguero no les voy a hablar de un centro delantero les voy a hablar de un extremo racing preguntó condiciones por agustín ursi de banfield recordemos que el joven extremo del taladro es hincha fanático de racing que ha sonado durante varios mercados de pases pero nunca se ha podido concretar y no sé si esta será la excepción les cuento porque racing pidió condiciones van fiel le contestó que la prioridad es venderlo a europa que no quieren saber nada con terminar de cederlo a un club del fútbol argentino pero pero como ursi no viene siendo un titular indiscutido en banfield más allá de que saben que es una de las joyitas que tienen en la institución lo cierto es que el jugador desea cambiar de aire y si no llega a nada del exterior bueno ahí recién racing comenzaría a tener posibilidades de adquirirlo a préstamo y con una opción de compra bastante elevada por lo que me cuentan me hablaban de 6 millones de dólares por la totalidad de la ficha de agustín ursi que la verdad en su momento mostró condiciones y un desparpajo realmente descomunal si tengo que hablar desde lo que hizo en dos mil veintiuno y dos mil veintidós y guito poco para ponerse la ponerse esa camiseta y la verdad que le ha faltado mucho rodaje le ha faltado tener realmente un nivel mucho más alto para lo que uno espera que tiene que ser la los condimentos las características la radiografía de un futbolista que tiene que tener ciertos requisitos para llegar a la academia bueno ursi tiene potencial tiene proyección no sé si tiene tanta actualidad bueno eso lo deberán jugar gago los dirigentes y demás lo cierto es que por ahora frío lo de ursi si tengo que hacerle miren hoy estoy pero a full si tengo que hacerle las distintas temperaturas para adela y martegani frío joaquín pereira tibio ursi por ahora frío nardoni bien bien caliente colorado casi porque el rojo no existe canardoni está a pasitos de llegar pero todavía restan detalles amigos amigas déjenme su like para que este vídeo siga creciendo y si les gustó el contenido que les muestro cada día en vasco de la gente y también por favor se los pido déjenme en los comentarios qué les parece cada uno de los temas que tocaron les subyuga joaquín pereira les interesa la chance que les parece agustín ursi racing tiene plantel como para pelear seriamente la copa libertades todo me lo dejan en los comentarios saben que soy realmente proactivo contesto todo lo que puedo por no decir absolutamente todo y para que ellos dicen vasco no vendas humo hasta acá en este canal te dijimos que morales y opaso tenían serias chances de venir y arribaron y el tercero que te dije que tiene muchas oportunidades de ponerse la camiseta de racing es nardoni todos los demás que te presento son intereses que tiene racing y te voy contando cómo van las negociaciones no sé por qué aclaro tanto porque a veces oscurece pero bueno hasta acá llegamos con otro hermoso programa y esta semana a pedido del público habrá programación a vivo en vasco de la gente mañana si dios quiere voy a tener una linda charla con un colega todavía no les voy a decir de quién se trata y esta semana puede haber sorpresitas puede haber un viejo amigo que viene a charlar conmigo acá de la casa pero no quiero adelantar nada amigos amigas hasta la próxima chau chau gracias